Voy a cantarles mi amigo la historia de un gran equipo Se acordarán otros pueblos cuando se topen los gatos Son como los meros hombres Nunca se van a rajar Hay vienen los meros gatos Preparados pa' pelear Voy a cantar otros equipos Hay vienen los meros gatos Y dan perdón desde ahorita Porque les va a ir muy mal Los gatos traen sangre en los ojos Listos para destrozar ¿Quién se quiere arrimar? Todos se acercan con miedo Porque lo saben mi amigo Los gatos vienen a ganar Música 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 Música